La ausencia total de las lluvias en la región norte de la Segovia ha generado preocupación de las familias del campo que prepararon con tiempo sus parcelas de tierra para la siembra de maíz y frijol del ciclo productivo de primera y temen perder las semillas aplicadas en los arados de sus tierras. Ya tenemos preparada la tierra porque esperábamos el invierno ahora en mayo pero no lo ha llovido. Es poco lo que vamos a sembrar porque directamente no tenemos semillas produjentes, sobre todo en los frijoles. Y hay preocupación de que nunca arrancó la lluvia, se esperaban para el 18, 20. No tiene más afligido porque lo esperábamos el 3 de mayo, en la segunda semana de mayo y ya se fue mayo y no lo ha llovido. Pensábamos que hoy es este movimiento de cambio luna, de llena y vacía, porque cae una brisa. Estamos esperando ver si a la ida ahora en junio nos viene para sembrar y si no deberá estar en el postre, porque ya se nos va a estar terminando el tiempo. Pero tenemos la esperanza, que no lo va a desamparar y que lo va a dar un poco de agua. Hay muchas familias campesinas que se han quejado de los altos costos de los insumos. Eso está carísimo. ¿Cómo están comprando ahorita los productos? El canzacuérdense que un litro de gramosón vale 170 y un litro de veneno anda por 500 el que estaba a tres y pico el año pasado. Y todo está caro, que nos estamos ajustando, que eso estamos pensando porque no tenemos los recursos, dinero. ¿Cuánto siembra usted ahí en San Francisco la Camadera? Siempre lo que hemos sembrado, yo lo que he sembrado es tres arrobas de frijoles, lo más que voy a sembrar ahorita es media arroba, que es lo que tengo. Pues estamos listando las tierras ahorita, ¿verdad? Y esperamos que sea bueno este invierno y los insumos que están caros ahorita. ¿La preocupación de ustedes es el alce en los insumos este año? Eso es lo que les preocupa más, el alce, porque hay mucha plaga y hay que estar comprando, entonces todos los insumos están caros. ¿Qué productos están comprando caros ahorita? Un gramosón, un gramosón que está caro para montar, que más el monte está caro. ¿La urea? También está caro, todo eso está caro. En otra agua que venga, pues empezamos a sembrar. Este invierno, según nos han anunciado, va a ser bueno el invierno, ¿verdad? Entonces esperamos para que nos hable cosecha. ¿Cuánto siembra usted en su propio... Bueno, a ver, sembramos dos manzanas, una manzana. ¿Cuánto podrían estar gastando ahorita? Ya estaríamos gastando con, bueno, por manzanas como unos 5 mil pesos, con insumos y todo eso, a lista de tierras, bolleros, todo eso hay que meterlo ahí. En el norte de las Segovias, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.